hola añahitos y añahitas estamos en un nuevo vídeo cocinando con chacoco esta vez vamos a hacer una deliciosa y exquisita patarashka de palometa y los ingredientes son esencialmente tenemos la hojita de pijao nuestro ají dulce nuestra cebollita nuestro tomatito y lo más primordial y lo más esencial nuestra palometa y también va a ser acompañado con nuestros platanitos asados y nuestro madurito pero mientras tanto vamos a tener que amortiguar nuestras hojitas tenemos que amortiguar nuestras hojitas porque para que sean más suavecitas las hojitas y no se puedan partir y la última hojita ya está amortiguado nuestra hojita ahora vamos a proceder con los ingredientes vamos a tener que picar nuestro ají dulce no se olviden añitos y añahitas que nuestro ají dulce ya está limpiecito y lavadito ahora picamos nuestra cebollita ahora picamos nuestra cebollita ahora nuestros tomatitos listo añahitos y añahitas ahora ponemos nuestro envase todas las verduritas que hemos picado nuestro culantito también que ya está previamente limpiadito y lavadito vamos a picarle menudito bien menudito y vamos a mezclar todos nuestra pataracha de palometita va a quedar riquísimo añahitos y añahitos vamos a tener que limpiar nuestra hojita que hemos amortiguado para poner ya no nuestra palometita ahora vamos a romper las puntitas de las hojas ponemos dos hojitas ahora enseguida vamos a poner una camita de verdurita ponemos las palometitas cuatro palometitas echamos sus verduritas nuestra pataracha de palometita va a estar exquisito para chuparse los dedos ahora le envolvemos bien bonito y quedó nuestra pataracha ahora le amarramos ya está listo una pataracha vayamos por la siguiente pataracha pataracha y para Lorenzo vamos vamos va a quedar buenazo nuestro preparado bien amarradito bien amarradito mira añahitos y añahitos tenemos dos patarachitas de palometa ahora síganos vamos a ponerlo en nuestra candelita que ya está bueno vamos a esperar unos 10 minutitos a 15 minutitos cuidando volteando volteando para que no se queme ya mientras tanto que está acá en la pataracha vamos a pelar nuestro platanito miren añahitos y añahitos vamos a ponerle nuestra candelita nuestro platanito cuidando cuidando para que no se queme también vamos a poner también acá nuestro madurito esperar también que mira está asándose nuestra pataracha que lindo mira una delicia de nuestra región no se vayan a olvidar añahitos ponerle like a nuestra página ahora vamos a esperar añahitos volteando volteando hasta que esté bueno añahitos y añahitos mira ve ya está nuestro platanito está casi a punto de estar bueno mira nuestra pataracha también ya falta unos minutitos ya va a estar bueno nuestra pataracha le falta un poquito nomás a nuestra pataracha de palometa ya para que esté bueno añahitos y añahitos parece que nuestra pataracha ya va a estar a punto de estar bueno pero primero vamos a hacer nuestros tacachitos de nuestros platanitos que ya están buenos tenemos que rasparle para poder hacer nuestros tacachitos como quema ahora vamos a hacer nuestro tacachito mientras que ya está la pataracha ya está a punto de estar bueno le echamos un poquito de sal sal al gusto echamos un poquito de aceite vamos la salsita me falta un poquito hacemos nuestra bolita vemos en el platito nuestra pataracha que ya está bueno mira miren añahitos y añahitos nuestra pataracha que delicia como se siente el olor miren ahora la acompañamos con nuestro ajicito de cocona con su ajic charapita y su chapito de plátano capirona listos añahitos añahitas nuestra pataracha de palometita con su tacachito ya está terminado ahora pasamos a degustar porque quedó riquísimo nuestra delicia de nuestra selva peruana ahora hemos terminado nuestra preparación que es nuestra pataracha de palometa con su tacachito nos vamos con los saludos un saludo muy cordial desde España para nuestra amiga Karina y Melisa García y Puchima que nos siguen nuestra página bueno añahitos y añahitas no se vayan a olvidar que nos tienen que seguir en nuestro canal de YouTube en nuestra página de Facebook ahora que estamos en TikTok como cocinando con chatuco no se vayan a perder añahitos dale like y sigan nuestra página hasta el próximo video chao